Buenas noches, bienvenidos a las 8.45. Hoy día miércoles, Gustavo Berganza y Juan Luis Fonte. Estamos listos ya para arrancar con la primera conversación de esta noche que gira en torno a esa visita que el candidato del partido líder, Manuel Valdizón, candidato a la presidencia, ha realizado a la ciudad de Washington DC. Todavía el día de hoy ha tenido grandes repercusiones esa visita en diferentes ámbitos, tanto en Guatemala como en el territorio estadounidense, porque hoy se ha producido aún una segunda entrevista que tiene que ver con el resultado de esa visita del señor Valdizón a Washington por medio de CNN. Hemos invitado a dos expertos en materia de diplomacia y de análisis político para conversar sobre este tema. Uno de ellos es el embajador José Luis Chea. Él representó a nuestro país en la Organización de Estados Americanos, también en El Salvador y también en México. Y nos acompaña también Jorge Mario Andrino Grotewald, quien es abogado y es analista político. Ambos, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a las 8.45. Comencemos por José Luis Chea. ¿Qué impacto le ves a la visita política, en términos políticos, de la visita de Valdizón en Washington? ¿Tuvo algún efecto para modificar la política de Estados Unidos hacia Guatemala en los temas que a él le preocupa? ¿Tendrá en el futuro? No creo que tenga ni vaya a tener muchos resultados. De hecho, me imagino que hay un motivo ulterior en la visita a Washington. Es obvio que si sigue OEA, ya lo acaba de decir Juan Pablo Cornasoli, no tienen una misión especial de Naciones Unidas con un mandato diferente. Yo pienso que hay un motivo ulterior político. Es decir, primero hay una caja de resonancia mediática para lo que él dijo, que tiene mucho más acogida que si hubiera sido en Guatemala. Y probablemente él esté pensando en términos electorales en la misión de observación electoral. Hay todo un detalle pequeño. Juan Pablo Cornasoli es de Naciones Unidas uruguayas. El secretario general es uruguayo. El secretario general es uruguayo. Sí, es lo único que se me ocurre, que puede tener una explicación más allá de la visita, que per se no tiene ninguna importancia ni conexión. Jorge Mario, tu lectura es también que tiene escaso resultado en Washington. ¿La visita del señor Baldizón o es distinta la lectura? No, me parece que son escenarios similares, con una pequeña diferencia que yo agregaría, que probablemente este aspecto no se vería tan mal, porque ha sido conocido durante las elecciones anteriores, que quienes vayan encabezando las encuestas, pues hagan visitas tradicionales. Quizás es más común que se haga durante la segunda vuelta, cuando hay una perspectiva, digamos, más lógica de una eventual victoria electoral. Pero ahora se vio muy mal esa perspectiva cuando llega directamente a atacar al representante de CICIG. Y ahí cambia un entorno de ese, como decía el doctor Chea, un ulterior propósito, que probablemente es posicionar un mensaje de quizás algún fraude electoral. Ahora, usualmente las visitas van también a tocar las puertas del Departamento de Estado. Correcto. Es decir, para darse a conocer, para explicar un poquito las líneas políticas de su eventual gobierno, etc. Pero esta visita no tocó las puertas del Departamento de Estado. Solamente habló con un congresista de Indiana, Marlene Stutzman, y con un congresista de Florida, Carlos Curbelo, que no son ni siquiera miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores, ni el subcomité de asuntos hemisféricos, ni de apropiaciones. Creo que esas fueron las entrevistas que quien las hizo, quien logró las entrevistas, lo hizo. ¿Qué pudo conseguir? Lo pudo conseguir. Vamos a comentar los rumores que hay, quién las hizo y por qué. El tema es que a la OEA sí es difícil ir, porque a la OEA acuden los estados, no los individuos. Es decir, la OEA tiene un mandato muy general de paz, seguridad, democracia, defender la Carta Democrática. Pero quienes acuden en términos cuando hay un problema son los estados, no los individuos. Creo que pone muy mal, no al candidato presidencial, sino al secretario de OEA, recibir un candidato en estas condiciones. ¿Por qué? Porque es el estado de Guatemala el que está representado ante la organización. Sí, porque es el que debería acudir en caso de algún conflicto o resolución de intereses. Pero un candidato no va ahí, es un individuo. Es decir, podría apelar eventualmente a la Comisión Interamericana. Ah, José Luis, solo déjenme saltar a una pregunta que ya José Luis sugirió. A ver, el señor Almagro es secretario general de la OEA, es uruguayo, es excanciller y es un integrante de la Internacional Socialista. Se entiende que él fue secretario de la Internacional Socialista. Y el asesor principal de Lozón. El señor Valenzón está siendo asesorado por el señor Ibarra, un ex vicecanciller guatemalteco. Socialdemócrata. Socialdemócrata que intentó llevar al líder al Internacional Socialista. Y no lo logró, porque la UNED se opuso. No, pero además hay una distancia enorme. Yo percibo al líder como un partido mucho más conservador, es decir, no dentro de la Internacional Socialista. Es cierto, el ex viceministro Miguel Ángel Ibarra, que fue ex viceministro de Álvaro Colón en tiempos de los Rodas, es un hombre inteligente y muy bien vinculado con la Internacional Socialista. Ese puede ser un camino. Bueno, hablaron con Uruguay, con El Salvador, porque el canciller salvadoreño es casi uno de los artífices de la elección de Almagro. ¿De Almagro? Sí. Es José Carlos Marroquín. José Carlos Marroquín, el antiguo colaborador de la Unidad Nacional de la Esperanza. Sí, eso en los medios de UNASUR. Eso fue lo que salió publicado ahorita en la tarde. Entonces, no es probable que haya sido el señor Ibarra con el señor Almagro. Es una posibilidad. También es una posibilidad. Pero me da la impresión que si esta noticia viene de UNASUR, ellos tendrían más criterio político para aconsejarle. Bueno, mire, es un tema que no nos concierne, no es su ámbito de influencia. Si recibe a un candidato, va a tener que recibir a tres. Este no es el foro para dirimir un conflicto interno. Ahora, lo que llama la atención, Jorge Mario, es el hecho de que precisamente fue la OEA la que llamó el gobierno de Otto Pérez para defenderse de la eventualidad de un golpe de Estado y la inestabilidad. Y ahora resulta que recibe a un candidato que lo primero que hace después de salir de la OEA es atacar a Otto Pérez y decir que está en contra de él en un complote en donde incluye también a Iván Velásquez. Lo que pasa es que, recuérdense que, en primera instancia, respondiendo a la llamada, es justamente el hecho de cuáles puertas se le abrieron. Pero lo que él ha denunciado, el candidato Valdison, lo que ha denunciado es un eventual fraude. Y siente muy cercanos los pasos de lo que Sissi que está haciendo a nivel de sus colaboradores, de sus candidatos a diputados, de su candidato a vicepresidente. Y por el propio mandato que tiene la OEA, que es el de velar por las instancias democráticas, por ahí presumo que está haciendo una gestión para que eventualmente surja alguna investigación de Sissi. Él pueda decir, yo ya denuncié este hecho y yo ya posicioné el tema. Amén de que creo que es un aspecto mediático. Ir con representantes o senadores que no tienen incidencia con migrantes, que no tienen incidencia con el propio Departamento de Estado. Lo que trata es dar de una impresión de que efectivamente está queriendo denunciar un hecho, pero sin que pase a mayor, ni en Washington, ni en las cadenas internacionales. Se está teniendo más allá de la entrevista famosa. Señores, ¿y les parece razonable que el señor Valdison se plantee contra Iván Velásquez en Washington? No, y sobre todo el foro donde lo está haciendo. No es una caja efectivamente que le pueda dar algún tipo de, digamos, posicionamiento internacional, ni de ningún tipo. Lo que han hecho las personas que le han escuchado, sobre todo el secretario general Almagro, lo que ha hecho es decirle, estaremos con una misión ya establecida, nombrada, instalada en Guatemala, y pues estaremos prestos a cualquier circunstancia. Pero ha sido muy claro, Juan Pablo Corlazoli, aquí cuando he dicho no hay vinculación entre la CICI y la OEA, más que un apoyo institucional a nivel de la comunidad internacional. Otra contradicción más. El señor Almagro fue canciller del gobierno de José Mujica. Sí. El señor Almagro fue integrante de la... Subsecretario de la Internacional Socialista. Y luego de salir con el señor Almagro, se reúne con Marlin Stutzman y con Carlos Curbelo, diputados republicanos que forman parte de la agrupación Tea Party. Muy conservadores. Obviamente yo creo que el objetivo político era, en mi opinión, garantizar que en algún momento el proceso electoral se lleve a cabo como está programado en la fecha programada, y que la misión de observación electoral avale que esa fecha es la correcta. Ninguna posposición de la fecha. Y ese es el tema. Y siendo uruguayos, pues no sabe uno si son amigos o no, pero tiene cierta lógica. Y de ahí el tema mediático. Para él, pienso yo, tiene más repercusión una entrevista afuera, como de hecho lo ha tenido, que una pequeña entrevista adentra donde él se pueda quejar. Ahora, pero digamos, usualmente cuando uno va, cuando uno va, yo no he sido candidato, pero cuando los candidatos van a Washington, usualmente lo recibe el board editorial del Washington Post, recibe, es decir, lo recibe el corresponsal político del New York Times, etc. Es una agenda pobre. Es decir, lo que dijo Juan Luis, lo que pudo lograr el que hizo las agendas. Una agenda pobre. Sí. Señores, y una cosa es el ámbito estadounidense o el ámbito internacional. Otra es el ámbito nacional. Para José Luis Chea, ¿qué repercusiones tiene en Guatemala esta visita del señor Valdizón a Estados Unidos? Bueno, en Guatemala el electorado, el ciudadano sigue de cerca el tema de las aspiraciones de Valdizón. Yo creo que él, como la política es percepción. Hay que recordar que Valdizón es un candidato que viene de un departamento, que tiene, ha logrado todo esto sin el apoyo tradicional de los grandes capitales. Entonces, desde su percepción, habiendo logrado llegar hasta aquí sin el apoyo de ellos, él pensará, bueno, si ahora no quieren que llegue yo. Yo, en lugar de ir a Washington, lo que haría es hacer una cita con el G8 y ponerme de acuerdo y decir, señores, con el grupo de la cúpula empresarial en Guatemala. Así es. ¿Eso te parecería más eficaz? Por supuesto. Y Jorge Mario Andrino, en términos de ámbito nacional, ¿es efectivo, es positivo para el señor Valdizón visitar Washington? Bueno, me parece que no ha tenido ningún efecto positivo, por lo menos en lo que se conoce mediáticamente. Las redes sociales han estallado en su contra, en su gran mayoría. Y quizá el objetivo que él tenga para este grupo en Guatemala es posicionar que su candidato está haciendo una visita a nivel internacional. Pero eso es para un electorado que quizá ya está con él, que está tratando de entender por qué hay un ataque sistemático en su contra, pero no tiene más incidencia que la que efectivamente pensemos en una agenda muy limitada y que no tendría más allá de probablemente hacerlo mediático. Ahora, ¿le interesa al electorado de Valdizón realmente la proyección internacional de él? Pero no es una proyección. A mí me parece que lo que él ha llegado a decir, porque él hizo dos denuncias muy particulares. La primera dijo que había un complot, un ataque político. Y luego habló de que derivado de ese complot hay un eventual fraude. Para mí esa es la vinculación, más allá de dar una imagen de que efectivamente está teniendo relaciones internacionales o fortalezas. Lo que está buscando es posicionar una eventual noticia que la CICIG pueda hacer que se decline esa candidatura y con ello indicar que hay una denuncia de fraude. Eso es quizá la defensa y regresar a su electorado y decir, yo ya me quejé, yo ya fui, yo ya denuncié y lo hice al más alto nivel. Y bueno, eso es lo que estaría pasando. Esa es la presunción. La comunidad internacional además no vota. Los que votamos somos los guatemaltecos. Pero obviamente la mayoría de candidatos hacen ese esfuerzo, por lo menos los guatemaltecos, para forjarse una imagen de estadista, un hombre bien vinculado, que reciben todos los gobiernos. Pero en este caso no era el foro apropiado ni en el momento adecuado para lo que se ve. Para lo que no sabe y no sabemos probablemente hay otras motivaciones. José Luis, ¿qué consecuencias puede tener para el señor Valdizón iniciar un gobierno, en el caso de que él gane, con una comisión internacional contra la impunidad que tiene al frente a Iván Velázquez? Va a hacerle muy difícil el trabajo a su futuro canciller. Va a tener que, una labor de lobby muy grande y obviamente comienza, no con el pie izquierdo, pero con mucha presión para hacer las cosas bien. Sobre todo, me imagino que la presión de él en estos momentos es llegar al 6 de septiembre, en la papeleta presidencial completa con su vicepresidente y de ahí, si pasa segunda vuelta y gana, obviamente gobernar nunca ha sido fácil más en este país, pero obviamente va a tener que negociar y ceder y demostrar que puede hacer un gobierno con buena gente. Ahora, Jorge Mario, en el caso de que insista con su petición de remover a Iván Velázquez de la SISI, es decir, ¿puede tener éxito él como presidente si llega a la presidencia? Bueno, no debiera, pero en realidad esto sobrepasa un aspecto ya jurídico, porque va hacia el ámbito de un representante del Estado en donde dice, esta persona es non grata. O sea, digamos, sí tendría basamento. Tendría una, digamos, un fundamento en esa representatividad, esa legitimidad de ser presidente del país, de decir sí a una comisión, pero esta persona no. Ahora, lo que va a pasar es que hay una secuencia social que se le va a ir totalmente encima, desde la oposición política, desde sectores sociales, porque vemos que la actitud del comisionado hoy por hoy es muy correcta, es muy adecuada, entonces entra un conflicto muy fuerte, veremos cuál es su estrategia política. Hoy por hoy es de tratar de desposicionar al comisionado como persona, no tanto a la comisión, porque se debe a que quiere manifestar que hay un apoyo ahí, pero sí se avizora mucho conflicto al inicio de esa gestión, conflicto que inclusive puede llegar a un nivel legal o internacional. José Luis, ya, y la Organización de Naciones Unidas, ¿aceptaría que le digan, ya no queremos a ese comisionado? Tráiganos uno que sí nos gusta. No, es generarse más anticuerpos. Obviamente estos nombramientos son producto de un trabajo político muy elaborado, y sobre todo en el caso particular del comisionado Velázquez, que encima ha logrado articular el apoyo de muchos sectores, desde el sector privado hasta la sociedad civil, pasando por lo institucional del MP, lejos de ganarte apoyo, lo que te estás ganando es un montón de anticuerpos. No creo que tenga apoyo ni que lo cambien. Sí, porque digamos ahorita lo que uno ve es que incluso el CACIF, que no estaba muy convencido ni siquiera de la existencia de la CICIG, ahora ya apoya también al comisionado Velázquez. Lo apoya, perdón que pienso yo, por muchas razones en particular esta, pero además porque originalmente la CICIG estaba para los grupos paralelos que en los casos anteriores estaban vinculados a los militares y al narcotráfico. Pero en este caso el grupo paralelo de aduanas coincide muy bien con los intereses del sector privado de evitar contrabajo. Es más light, es más asequible y tiene mucha más facilidad de ser aceptado por todo el mundo. Yo creo que el apoyo del CACIF es positivo en este también. Pero la razón es que el grupo paralelo es distinto. Cuando fue en el caso de las estructuras paralelas del ejército y en particular casos muy difíciles, ese apoyo no lo tenía la CICIG. Además por la personalidad de los antecesores del señor Velázquez. Jorge Mario, en términos generales, el señor Valdizón tiene posibilidad de salir de este brete en el que él se encuentra metido en este momento confrontado con CICIG, confrontado de alguna manera con la Embajada de Estados Unidos, confrontado incluso penalmente con la Fiscal General de la República y confrontado con muchos sectores que sí expresan apoyo hacia Iván Velázquez. Me parece que va a tener que hacer un proceso de negociación posterior y dependiendo si efectivamente se cumplen los plazos y las fechas de las elecciones. Me parece acertado lo que decía el doctor, que su objetivo principal de él hoy es que ese 6 de septiembre efectivamente salga por la intención de voto que se pretende. Pero después de eso, si resultara electo o inclusive en esa etapa entre septiembre y noviembre, va a tener que hacer un proceso de negociación, de ajuste, quizá tratando de conciliar ciertos intereses y dejando ir a personas que están cercanas a él y que están bajo investigación. Pero supone también un tema de qué pasa en el 2016 cuando esas investigaciones se conviertan en realidad, se conviertan en condenas, se conviertan ya en situaciones graves y no digamos otros casos que no conocemos y que probablemente la CICIG esté ya en camino. Pero además en términos históricos, es posible gobernar sin el apoyo de los Estados Unidos, pero es imposible gobernar en contra de los intereses de los Estados Unidos. Imposible gobernar en contra de los intereses de Estados Unidos. Bueno, eso es histórico en Guatemala. Y en el mundo, en América Latina, en el Caribe, no. Hay que tener un poco de perspectiva histórica para saber... ¿Y tu impresión es que Valdisón se está planteando en contra de los intereses de Estados Unidos? En este momento, no es que él se plantee, él percibe, asumo yo, una alianza... Sí, sí, que embajada de Estados Unidos. Y el sector privado, cúpula, que no le perdona, según él, que sea un candidato externo... Proveniente de la provincia. Proveniente de la provincia, que no recurrió al apoyo económico tradicional de algunos sectores. Entonces, bueno, sí, los se unieron y están contra mí. Gracias, señores, por acompañarnos a las 8.45. Vamos en este momento con nuestro compañero Juan Carlos Sandoval para saber qué están pensando, qué están expresando los integrantes de nuestra audiencia sobre esta conversación. Gracias, Juan Luis. Buenas noches. Vámonos a las redes, tenemos muchos mensajes respecto a la entrevista. Rafael nos plantea si Valdisón queda de presidente, le debe demostrar a todos que sí quiere hacer bien las cosas. Dennis a Valdisón le va a hacer contraproducente su viaje a los Estados Unidos. Marina Valdisón solo expuso su miedo, reafirmó por qué no vamos a votar por él. Nadie le hizo caso a Aurora, pero el área rural no lo sabe. Quique Godoy tiene razón, hay que hacerle saber a los que no ven CNN, es lo que dice Aurora, haciendo mención de nuestro compañero Quique Godoy. Y Edgar nos plantea solito, se expuso a nivel internacional y se refiere pues a la entrevista que también hiciera la cadena norteamericana CNN al director del diario digital Nomada.gt, que fue Martín Rodríguez quien estuvo hoy en esa misma entrevista con Fernando del Rincón. Parte de los mensajes que tenemos esta noche, quédense con nosotros, tenemos una segunda entrevista al regresar a las 8.45.